¡Hi! Hoy estamos haciendo donna y les digo los ingredientes para hacer la masa. Es huevo, azúcar, harina... ¿Ya lo entiendo? Sí, así voy poniendo la grasita a esta, así. ¿Esta vas a la poniendo? Ajá, así y la vas poniendo. Sigue así. Por ahí alguien que estaba haciendo chocolate, se le tiró y ahora le tocó lavar la estufa. A alguien que está aquí detrás de nosotros, ¿verdad mami? Sí. Se le tiró el chocolate. Ni modo. Ahora le toca lavar la estufa. A ver la estrellita. ¡Ah, mira! ¿Qué? Diego dice esto. ¿Ya ven? Ese soy yo. Necesitamos buscarle un apodo a mi hermana y a mi mamá. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y a mí por qué? ¿Cómo quieres que te llamen? No. Sí, mamá. No, mi amor. ¿O qué es la mamá de la estrella? ¿Este necesita más, verdad? ¿Esto necesita más? ¿Ah? ¿Esto necesita más? Sí, apúntela así en las manos y a la... y a la... dice Maurilia Glodiño y sigue, aquí estoy presente. Salúdalos, mami. Mira, López, López, dice Valis. ¿Te dice Valis? Sí, dice Valis. Ah... Ah... Mira... Valis. Valis. Valis, Valis. Te hablan. Ese soy yo. ¿Tú eres la...? ¿Ese eres tú? Sí, eso soy yo. Mira, mamá. César Gómez. Buena transmisión, Pati. Bonita familia de Vierto Francarte. Arriba Tierra Cali. Soy... Soy su fan de Tierra Cali. Soy su fan de Tierra Cali. ¿Dice? Sí, ahí dice. ¡Oh! 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 Ay, no sé si se escucha porque... Mami, apagas la de esa del... Ahí. Por favor. Gracias, preciosa. Gracias, muñeca. Saludos a Arturo José. Que dice, saludos a mami, vale. ¡Ah! Dice... Saludos, Valis, desde Portland, Oregon. ¿Viste? Yo me siento como mi papá. ¿Cómo? Vamos. ¡Ah! Te habla la estrella. ¿Qué? La estrella famosa. Vicky, tú vas a hacer las donas, eh. ¿La forma? Sí. ¿La forma se hace como la hicimos allá en el rancho, que la planábola le ponía como una tapadera? ¡Ah! Pues sí, pero yo para más fácil y más rápido, yo así con la mano. Con la mano. No, tanto así. Ah, igual es para nosotros. No es así como que las tengamos que hacer perfectas, ¿ah? Sí. ¿Sí? ¿Sí les pusiste grasita, mano? Sí. Creo que uno se ve que no. Ahorita les pongo dos. Vicky las va a hacer. Bueno, ¿y Jenny? La Jenny... Según Jenny va a venir a ayudarnos y no... ¡Jenny! ¡Jenny! Y... Ir a Maonorio Jiménez. Se queremos donas, vale, vale. ¿Cuál es la buena? Saludos, ese... O... O... A... X... A... O sea, no sé cómo se dice. Ah... Porque es... Dicky era la que iba a ser las donas y ya se fue a sentar. a ver ay no sé no veo no veo no veo ay saludos la mamá lo dice buena transmisión me dice oiga me gusta su cocina los gabinetes está bonito gracias dice Josefina Peláez dice que bonita familia Plancarte queriosito lindo los bendiga siempre felicidades muchas gracias igualmente dice saludos y arriba la familia de Humberto Plancarte y la Vicky la Vicky a ver donde está la Vicky se está listando porque ella va a ser las donas nosotros nada más le estamos ayudando aquí con la masa pero ella va a ser las donas de la mami ella con la Jenny pero Jenny no sé no llega Jenny con madre Mónica ya vengase a las donas ya Vicky está apurada haciéndolas la Vicky apuradita que está no me gusta llenar mis manos de manteca grasa Manuel Olvera inviten a la harina a la harina a las de harina les voy a dar la receta de la masa para las donas es harina azúcar huevos royal y manteca que es grasa manteca que es grasa si no ya viene la Jenny 69 cansada estaba dormida verdad no estaba dormida que se estaba planchando el pelo porque va a ir a la escuela mañana te tocan a ti ya Vicky yo las voy a grabar y a ustedes les toca hacer las donas vas pero ahorita me lo que Jenny rápido eh ya no ya no suyo la Jenny dice Sebastián Ramírez contéstame no sé dice Iván dice que las hagan grandes es que las va a hacer Vicky y las va a hacer Jenny pero la Jenny se fue a no sé que fue abajo ahorita sube ahorita viene eso es todo yo les encargo unas para comérmelas con un café dice Louis salúdame Jiménez te doy risa vas Uri Vicky ya está Vicky muñeca si lo pusiste grasita aquí si se ve si si que vas a comer de verdad que tengo hambre y no quería no quería cenar no quería cenar ahora casi quiero comer una buena ok Vicky ya está en la fíjate si está en la grasita ya está arriba tierra Cali dice Edgar ay Jackie ojalá ya estuvieras acá para que las hicieras dice dice pero unas enchiladas con pollo bien perrunas como las mías mándame unas donas para Nueva York saludos dice Enrique Pérez López yo quiero dice Nati hermosa la próxima estrella de HP Rancho Music saludos señora Plancar ay la hubieras visto hace rata como estaba Jenny Suri ay no y se quedó como metida en el papel nomás la hubieras visto como estaba ya llegó la Jenny unas para Puebla yo quiero dice Nati quiero dice Max Velázquez ah no sé buena pregunta dice ¿por qué las donas tienen que tener agujero? haz de esos ¿qué? los que no son donas pero son donas los que no son donas pero ahorita te las hago hay más no las van a ser ustedes ya me acordé ya está la grasita amigos en un live no te puede saltar mi bote de guajá miren 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 es una videollamada de tu papá estamos ocupados Vicky dile a tu papi que estamos en un que estamos en vivo que ahorita le contesto Rosalía Velázquez ¿cuántas hijas tienes? una pregunta para ti dos ¿se te va a hacer? Vicky ¿y quién me va a ir poniendo la azúcar? Vicky dice hola saludos desde San Diego Victoria Renata y esa sonrisa dice esto hermano el don Blancarte ¿Vicky le vas a contestar a tu papá? sí ok yo quiero donas saludos desde luego buenas noches nos vemos mañana ¿por qué se cortó el video? me entró una llamada ya se emocionó donde le vueltas a la dona ya lo mareó jaja dice saludos buenas noches Raúl Pantaleón no extrañas a tu esposo Rosalía Velázquez me saludas a Jenny o Jenny ya empezaron tus saludos mami está quemando está durado bájale la grasa bájale la la grasa bájale la porque está muy bueno bueno Vicky según la si va a ser fue decirle a mi papá Jenny tiene miedo a las cámaras sí 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 le tiene miedo ayer andaba enferma bueno Jenny ya no ya no estás enferma no sé te vas a pasar raro pero tú estás enferma con razón no veo como que no comes no tienes hambre porque no mamá a veces que a veces que si me pongo grave te pones grave y hasta si me estoy exagerada como si me enferma wow voy a agarrar un voto para los ojos flor del río doña pati una pregunta usted la hermana o su señora de don plancarte de tierra cali esa pregunta te la hicieron otra vez sí me hacen mucha esa pregunta ay mamá de esto eso que tiene que ver ya eso que tiene que ver un saludo desde los ángeles california dios las bendiga la ejecutiva arriba las mujeres dice jesús pati es la esposa arriba tierra cali donde anda rondice contestaste si donde anda la jenny ahí está la jenny la jenny 69 se peinó también y subió a ayudarnos ¿va a jenny? sí ay ay preciosa ¿qué estás haciendo? la la estrella bali ya se nos apagó es que hay veces que dice vicky tiene buena actitud y es muy divertida vicky uy más bien es suri ¿no? yo me llamo suri nada más para clara vicky es la que casi no habla ¿verdad mami? ajá yo hablo más tu hermano está en guatemala saludos para toda su familia pongan a hacer algo a la jenny hola jenny está está cuidando las donas que no se quemen aunque ya se le quemaron unas ¿va jenny? sí dice hola jose telliz la estrella bali mira suri ahí está la estrella la estrella bali ¿quién es la estrella bali? yo ni moquevicky hace un rato se quedó bien metida en el papel ¿te da mano? es que es cuestión de tiempo ay ma ¿ya viste cuántas personas nos tomaron? cuestión de cuestión de tiempo ¿qué? como si viste hace ratito como que me me encalmé un poquito y luego empecé a estar loca está como la hubieras oído jenny hace rato ¿no la escuchabas? ¿no? estabas dormida ahí está en el canel no se escucha te estabas congelando mami prueban así quedaron buenas vicky ¿por qué estás escondida ya? ay que falta ¿eh? no un poquito porque lo van a quedar aquí ya llegamos tierra cali ya llegamos ya llegamos ya entendí ya entendí que ya llegaron hola chicas Francisco López jeje aquí estuvieras mira para comer donas ni modo tu papá hola papi ahí se plantea pati plancarte voy vicky suri saludos Humberto plancarte te extraño saludos a Humberto plancarte patipo chico o tú yo ah ok chico dile que no te vi hace rato como estabas no me viste hace rato como estaba manos enviaron un alien pati plancarte pop saludos desde virginia tú eres pati plancarte dice tu papá que si estamos haciendo pan estamos haciendo donas estamos estamos haciendo donas órale yo ya ayudé mucho así que ya no puedo ayudar porque si no estas manos preciosas ya no van a ser preciosas Iván Flores las pop Germán Gómez Bali te estás perdiendo las donas la verdad que sí mira tierra Cali puso aviones y puso y puso los emojis ¿qué tal? ¿sí salieron buenas? ¿sí? ella salía probando las donas y aquí un pedazo está rica dile Iván Flores que se vengan las donas ajá saludos desde Guatemala tierra Cali dice que ¿cuándo nos va a llevar a Guatemala? ¿cuándo nos va a llevar a Guatemala? tía Mónica corazón 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 venga sí vamos a comer donas bien ricas con azúcar Rafael Plancarte está viendo el video dice que no lo veas porque se le van a antojar las donas rafa así que no y tierra que le muevan la cámara enfoque en pan y sus zonas vamos a enfocar las donas oh my goodness tenemos a Jenny por acá en un lado según Jenny está cuidando acá tenemos a la mamá de la estrella ¿qué? la estrella Bali tenemos las ricas donas aquí dos al parecer dos y acá tenemos cuatro donas al mismo tiempo y acá de este lado tenemos bolas que se convertirán en donas y acá tenemos a la señora Patricia tomándole forma a las donas y por este lado tenemos a Jenny lavando los trastes dice Rafita te pone corazones a ti también te pongo corazones Rafa el Rafiki patipop patipop ¿quién es patipop? yo creo que la nueva estrella a blancarte Jenny ¿la son? Jenny ¿la son? jaja Sury habla bien jaja pues soy yo sí pues aparece el papá ¿verdad mami? ajá no le a ella no le da pena hablar en cámara ¿lo le enviamos? no yo ya estoy acostumbrada ¿cómo lo ves con su DJ? patiplancarte pop ay ya sí nos falta una más grande para hola saludos desde sur carolina carolina así es ella va a llegar lejos Dios mira mira el perrito bellas saludos desde Connecticut ah eso eso Connecticut Vicky saludos 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 desde Wisconsin se ve rica se ve rica las donas saludos ay sí están ricas pero está todo bueno para la dieta más dice Manu abro romo santivalles pana amasado Vicky pan pan amasado pan amasado pan amasado ajá otra vez dijo dijo que no nos habíamos peinado no y que todos andamos igual ay es que ya vamos a nosotros haciendo esposado Vicky que mande saludos dice tierra caliente saludos a tierra no hazte para acá ella fue la que quería hacer donas y ni siquiera está ayudando a hacer nada dale caritina caritina es que mi mamá me compró unos shampoos especializados en eso me compré un shampoo que saludos dice tu quien digo dice tierra cali saludos a tierra cali a tierra cali dice que pan no pan vamos a hacer pero el sábado benjamín jiménez hasta el sábado vamos a hacer pan para los que nos quieran comprar vamos a hacer pan rico vamos vamos a hacer un pan no te estés amarrando el cabello ahí porque ahí hay comida ahí sube Vicky si tu enfocas agarras el de este yo te lo agarro no es suri no sabe thank you preciosa no que se te ha dicho que te ha dicho eso Vicky que le que lo saludo que leas los Vicky comentario se le pasa dice son emojis dice ponen puros likes pura pura nosotros pura comida vamos a comer puros agradables no es de todos los días bueno ahorita porque se les antojaron a estas niñas pero un tenedor y hazlo así el alia de jesús dice les encargo saludos 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 hola dice maría si tienen algún tip para que nos salgan más redonditas ahí díganos porque no sabemos pero lo intentamos bueno el sabor es lo que cuenta pienso yo ¿verdad mami? el sabor es el que cuenta vale vale ay jenny jenny la hubieras escuchado hace rato dios de mi vida traía micrófono ¿quieres que lo traiga? ¿te quieres lo traigo? no creo que quieras saludos saluda mami lee comentarios francisco diego dice mmm se rico bonas bendiciones ay si con este frío la verdad que si saludos a rosa flancarte a rosa flancarte saludos desde michoacán saludos desde michoacán saludos desde tampa florida wow se ven ricas las donas mami quieres que haga de los otros de las si eso dice ay ya se me tojaron las donas pali pali saludos a familia flancarte de washington dc oye mañana mañana desayunan van a desayunar esto maybe si porque si son si son varias si lee comentarios victoria caritina por favor se ven ricas las donas va escrito por joel lópez wow luy dice mucho saludos se hace lo que se puede aquí lee comentarios muñeca porque yo no puedo o tu haces aquí o dice dice gabriel gménez que buenas donas por eso el bali esta bien llenito de vida dice maria 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 antonia dice wow se ven riquisimas bali 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 pati pop ay se sube todo tú eras pati pop si no eras estrella ay si a ver amigos perdón no me pueden cambiar mi apodo yo me llamo estrella bali jajaja dios mio saludos familia plancarte y holanda laura mmm que rico saludos desde lexington kentucky mmm rico bali 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 pati pop pati pop m junkuk m junkuk dices ay hay bali al diablo la dieta si ay nos están dando un tips para lo de las donas a ver mami dice ay el tip el tips para hacer donas primero se plancha la masa y luego cortas con vaso de plástico y un vaso chico para cortar el medio así saldrán las donas oh es más fácil más rápido así no bueno me imagino que así oh pero así te quedan como más parejitas no como más bonitas ¿qué estás diciendo que no están bonitas mis donas? entonces no comas ella dijo que con algo redondo haga la rueda y el medio sube defiende mi preciosa pero vicky déjate de estar haciendo ah mira puedes hacer el medio con una tapa de soda sí mami así lo hago más rápido yo mami a ver pues ¿no te gustaban las donas? mami ¿chocolata? no ¿no quieres chocolate? no pues no tomes ¿café? no tú no ¿cocolata? no ¿cocolata? sí ¿té? sí ¿té? sí mami lee comentarios muñeca por favor y manda saludos no él dice ricas donas y manda saludos por favor dice valipop se ven ricas manda una dice saludos desde san francisco california san francisco hay eso de crisis carlos dice hagan donas en forma de toy story ay no sé no sé cómo hacerlas dice jose dice jose lis pasa la receta ay suri ¿quién es la receta de las donas? saludos desde la receta no no saludo la estrella bali bali ya está echando las donas suri está pero comiéndose las donas ¿verdad mi amor? dice jaime dice buen provecho gracias 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 amigo porque ya saben que está conmigo bueno yo contesto porque dice sandy que ricas donas ay gracias ay gracias ay me ha hecho un culo dice miguel se ven riquísimas las donas ay gracias gracias dormí ya lo aburrimos dice saludos desde guatemala de guatemala guatemala si saludos se ven muy ricas saludos desde New Jersey suri quieres decir algo? si pasas a los suri y ella que platique con ellos en lo que yo acá porque ya ¿quieren otro de mis discursos amigo? empecemos mas que nada mi que es mi discurso pásame el agua gracias voy quédate aquí vamos a aquí mi discurso muchas gracias toda la gente que nos esta viendo pali pali y muchas gracias por por apoyar a mi papá muchas gracias por apoyarnos a nosotros ah muchas gracias por hacer rato decir que campo hermoso ya te prendiste la canción antes de que ya seas frágica ya me la prendí nada mas el coro a quien le importa a quien le importa que me la pase borracho ninguna canción no comprende mi dolor me critican sin saber cuanto le he chingado tanto no 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 vale 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 donde esta Woody trabajando que en papas mi papas y va flores sury pop saludo se va flores Flores. ¿Susuría, eso qué es? Que estaba tomando agua. Donas con agua. Sí. Elvin, Gustavo, qué lindas sus hijas, Bani. ¡Puede, Bani! Elvin, Gustavo, qué lindas sus hijas, Bani, Gustavo, qué lindas sus hijas, Bani. Yo los legalizando, pero yo te lo diga a ti también. Ah, Leonardo, pues, ¿cómo se hacen las donas? ¡Oh, my God! ¿Dígles, Pana? Se les pone harina, azúcar, roya, manteca, le faltó uno, y huevos. ¿Lo hice bien? Bueno, eso le ponemos nosotros, hay más gente que cada quien tiene su... Ve que vengan a hablar con ellos, en lo que voy a tirar mi vaso. Gracias. Dice... Dice... ¿Qué dicen? O dice, Bani, Bani, Po. ¡Ah! Dice, saludos desde Los Ángeles, California. Dice... Ay, tan lindas, se me antojan tus donas, Dios los... Que Dios les colme de muchas bendiciones hermosas. Gracias. Igualmente, para ustedes. Ah... Suri, que si te sabes la canción de la quinceañera. Ah, no. Creo. Es la que dice... ¿Cómo dice Jenny? Mi quince... O sea, la cantaron a Jenny, ¿verdad, Jenny? Mi quince... ¿Mi quinceañera? Mi quinceañera... ¿Yo lo sé? Saludos a Jenny. Surisaurio Pop. ¡Ah! ¡Pech! Vicky Pop. Ah, sí. Tío. Vicky no es pop. Vicky es... ¡Vally Pop! ¡Oh! Stop doing that. Dice... ¡Ay, gracias! Mira, mira. Pero leer, familia. Mira, mira. ¡Saludos, Bunny, Bunny! ¿Dónde dice? ¡Ay, pero ocio! Pero que... Sí, no es cierto. Esta fue la primera vez que lo dije. ¡Qué bonita familia! Tiene toda la actitud de tu papá. Sigue así apoyando. Apoya mucho a tu papá. Saluda... Saludos desde... Es... ¡Toc, Toc, California! Una orden de donas para Nueva York. Dígale a mi mamá. ¡Ay, Dios de mi vida! Saludos desde Guatemala. Vicky... ¡Ay, gracias! ¿Qué? ¿No me dice dónde? Vicky la más chula. Vicky la más chula. ¡Ay! Ya se enceló ella. Díganme que también porque se enceló. No. Yo quería tomar una foto... Yo quería tomar una foto con tu papá y no nos dejó. No, eso no. Yo voy a hablar con él. Voy a hablar muy seriamente con él. ¡Qué hermosas niñas! Saludos desde Venezuela. Saludos. Vicky la más chula. ¿Por qué te encerras, preciosa? No. Yo no me encerlé. Una orden de donas desde el estado de Meriden. Dígale a mi mamá. Yo quería tomar una foto con tu papá y no nos dejó. Ya leí ese comentario. Las dos están hermosas. ¡Ay, gracias! Pero más yo, ¿qué? Suri, cántate una canción de las de tu papá. A ver... ¿A quién le importa? Que me la pase borracho. ¿Qué? ¿Lo dije mal? No, mami. Ok. No comprenden mi dolor. Me critican sin saber cuánto le... Tanto. ¿Y en mí? ¿Y en mí? ¡Dios, bendigida! Hola, ¿cómo estás, Aurelio? Merino, estoy muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Saludos desde Pensimbania. Las dos están guapas. ¡Ay, gracias! ¡Termine! ¡Chévere! ¡Suri, la más hermosa! ¡Suri! Hicieron daño las donas. ¿Qué? Mira, cantas hermoso. Eres divina, ¿ves, ma? ¿Ves? Sí, eres divina, mi amor. Baby. Ay, yo quiero chocolate, Vicky. ¿Verdad, chocolate? Por favor. Doña Irene, Tierra Cali. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a Doña Irene. Las dos niñas son hermosas. Saludos desde Guatemala. Gracias. Nieve, Violeta. Jejeje. Víctor, que las dos están hermosas. Saludos desde Nueva York. Saludos a Víctor. Jaja, bendiciones. Saludos desde Oklahoma City. Oklahoma, mamá. ¿Ah? Oklahoma. Perdón. Perdón. Bonita familia. Saludos desde Santa Fe. Suri, muy hermosa. Muchísimas gracias. Mami, ¿estás hermosa tú? Sí. Oh, ¿cómo te veo yo? Sí. Yo te veo muy hermosa, mi amor. Y la Doña Patty está hermosa. Ay, mi amor. Las dos están muy hermosas. Muy hermosa la Suri. Suri Saurio. Qué hermosas sus hijas de ediciones. Saluditos. Ya terminamos de hacer las donas, ¿eh? Y ahora vamos a cenar. Suri está hermosa. Ay, mismo ahí ahora. Doña Patty. ¿Ves? Todos me están diciendo hermosa. ¿Te están diciendo hermosa a ti, mi amor? No. Quiero a Cali. Suri, soy tu fan, dice López López. Número uno. Ah, guay. Ya tienes fans, Suri. No voy a abrir, no cuenta. Mi suco. Dice que cuántas donas hicimos a Jenny, dice Axel Cruz. No sé. No sé, son muchas. ¿Salieron muchas? A ver. Jenny tiene mucha surca. Canta. Cantas bonitas, Suri. Saludos desde Washington. Canta el que se cerró. A ver, a ver, aquí está. Ya quedaron las donas. Ahora nos falta el cafecito. Bueno, Vicky hizo chocolate. Pero yo quiero café. Ah, Vicky está barriendo, Vicky está barriendo. Vicky. Por acá, por acá. No, mis dedos. Ay, qué bonito, Pequita. Qué bonitas uñas en los pies. Ay, eso. Anda barriendo, pues, mi hija. Es que siempre que terminamos de cocinar o de hacer algo, tenemos que dejar limpio aquí. Si no, ellas no se pueden dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué vieron. Que no pueden dejar nada sucio. Es de los trastes. Porque no sé qué cosa vieron en TikTok, que les ha miedo dejar algo. Yo lo encontré. Tienen que lavar todos los trastes, tienen que dejar todo limpio. No me vas a decir gracias. ¿Por qué? Porque yo fui la que la encontré y se lo mandé a todos para que les den miedo y nunca me dijiste. Ay, yo no lo he visto. Pero ahí se ven las evidencias de que es cierto. Y no les puedo decir porque es que no les da miedo. Y por eso Vicky barre también, porque no les gusta dejar sucio. ¿Dónde está? ¿Por qué te escondes, muñeca? Por las uñas. Por mi manicure. Ah. Manicure. Sí. Yo no quiero solo ti. Se ponen a limpiar. No, quiero todo. Quiero donas. Victoria, Caritín, hazte por acá. Hola, ¿cómo estás, lindo? Hola, hermosa. Jenny, mi amor, dice Martín. Ay, Jenny. Jenny, el chocolate está caliente. Ya no está. Me pasa su platito. Aquí está uno. Saludos desde Boston, Massachusetts. ¿Y si fuimos a hacer ese ejercicio hoy? Yo quiero ayudar a Vicky. ¿Ayudar? Vamos a barrer, yo creo. Inviten. Así sale. Viendo desde... ¿Tenés? Tennessee, saludos a Jenny. Está guapa. Jenny se escribe con una J, ¿no? Mmm. López, López Urias, muy divertida, muy guapa. Bendiciones a toda la familia de Tierra Cali. ¿Ves, ma? Mi fan. Sí, díganle guapa, porque esa es muy sentida. La Jenny Pop. ¿Cómo? La Jenny Pop, dice. Ay, Jenny. 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 ¿Muñeca, no te vas a hacer el chocolate? Sí. ¿Qué son las nueve? Joma. Nueve y media. ¿Tan rápido? Ajá. ¿Por qué? Ay, qué, qué. Saludos desde... Saludos desde Chetumar. ¿Qué? Mira, ¿cuál fue su lugar? ¿Tú? ¿Has ido? Mmm. Precioso. Listo. ¿Es mío? Ay, qué bonito me serviste. Miren, mi hermana sí sabe servir chocolate. No, no. Me pasó la taza bien limpia. Wow. ¿Mami, ¿tú tienes que chocolate? No. ¿Cuántas hijas tienes? Dice Julie Torres. Yo tengo dos. Qué ricas las donitas. Ay, sí. La verdad que sí. La que no iba a comer. La que no iba a comer. Ay, ya sé. Ya no me pidan dos en la noche. Ni nada que tenga que ver con harina. ¿Por qué era? Mañana quiero pancakes. Dice, ¿cómo conoció Humberto? Sí, tiene razón. Esa historia mejor la contamos juntos. Cuando esté él, nos ponemos a contarla. Hasta mañana pasemos. Buenas noches, Eric Solorio. Hasta mañana. Buenas noches. Dice, saludos para Jenny. ¿Por qué te enojas? No, me enojo y no me estoy diciendo. Y dan flores y el jean. Mañana, mañana. Nada más me voy a comer una. ¡Boli, boli, boli! No puedes ver. Ay, no, no. Ya lo voy a comer. Salúdame. Miren cómo se chivean. Son pues de rancho. Ya lo pudo roja. Llenita, es más roja la cámara. Hola, saludos. Sol, corterón. Vicky, ¿por qué te hace? Deja que te callas y pare los pies. ¡Boli, boli! No, me llamo a mi hermoso maniquí. Lindos labios, Jenny. Saludos para Jenny. Hola, pali, pali, pali. Ah, ya nomás eran dos. Jenny, saludos. Y a las celosas también. ¡Ah! ¿Cómo me llamamos celosa? Pues para que no estés... Vicky, ¿por qué me volteas la cámara? Yo no estaba celosa y no me estaba diciendo. Para Sol... Saludos para Sol y Patty desde Texas. Saludos para Patty. Patis. Y niñas. Era muy hermosa. Ya estuvo bueno. Invítame. Tengo hambre y buen provecho. Suri es bien celosa, ¿eh? Así es que cada saludo que manden ahí para... ¡Boli, boli! Mándenselo a ella también. ¡Boli, boli! No, yo no me estaba jugando. Quiero una concha, dice Oscar. Ah, esas son hasta... Vamos a hacer hasta... ¿Qué? ¿El sábado? Maybe el sábado, ¿verdad? Ajá. Son donas estilo Michoacán y Raer Busio. Sí, sí es cierto. Tienes razón. Dios mío. Hermosa familia que... Pobres mujeres. ¿Qué pasó? Ma, Suri canta la canción de Amiguitos. A ver, yo... Ya se sabe tu canción. Amiguitos, le regalo mi corazoncito. Vicky, tú pareces... Y ahorita se va para allá. Amiguitos, le regalo mi corazón. Amiguitos, te suscribes y somos amiguitos. Amiguitos, es lo único para que me hace... Pero ahora mi corazón. Vicky, qué bonito le tomas al chocolate. Bueno, no quiero ya me viene. Voy a lavar mi plato, amigos, ya me viene. Vicky, nadie te está diciendo que comas más. ¿Ves quién la tiene comiendo aquí? Dice desde Perú. Saludos a Jenny. Dile a Humberto que te lleve a Guatemala, que vaya a dar una vuelta de vacaciones. Sí, primero Dios. En el tiempo de vacaciones, porque ahorita no se puede. No, porque Suri tiene esto, le tiene que poner un buen grado. Si no, se lo haja consigo misma. Mami, ¿nada más vas a lavar ese? Yo soy la estrella, yo no me puedo ir. Saludos para Suri. Suri, te mandan saludos. ¿Yo? A ti. Saludos a ti también. Mira, te hablan Suri aquí. ¿Qué? ¡Vale, vale, vale! ¿Y luego qué? Suri. 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 Yo me embarré toda de azúcar. Jenny, ¿cuándo vendrás a Washington? O Jenny, ¿cuándo vas a ir a Washington? ¿Para qué ir a la casa de la azúcar? Las próximas vacaciones. ¿A poco va a ser algo más? ¿Tienen vacaciones pronto, no? Sí. La semana que viene, creo. No. Sí. ¿Tienen vacaciones? ¿A dónde vamos a ir? No vamos a ir, no vamos a ir el viernes. Y el lunes entramos, el salido se puede, se puede. No se puede, se puede. Abrir una. Saludos desde Austin, Texas. Y la mesa, sí tenemos mesa, pero nunca comemos en la mesa. Siempre la tenemos ahí, nomás de adorno. Nosotros siempre comemos aquí. ¿Ve a mami? Sí. Ah, sí, solamente cuando tenemos una fiesta, alguna comida. Bueno, no fiesta, porque no hacemos cuando viene la familia a visitarnos. ¿Cómo se dice que te pasaste? ¿Qué es eso de caquí, caquí, allá en Cobán? Dice que te lleva a comer caquí, algo así, allá en Cobán. Ah, quiero probarlo. Así ya vamos a salir. Hay que probar. ¿Por qué no se vienen a sonreír así como están allá acá en la cámara? Es que Jenny estaba tomando, que le empujó. Jenny, que saludes. como en más dólares porque hay muchas en jenny que cuando vas a ir a houston y fuimos a nueva york la invité y no quiso ir se quedó aquí en la casa no quiso salir o dice que es una comida que es caldo de pollo tenemos tenemos que probar no te gusta no tú no te gusta nada que tenga que ver con tu hermano plan carte de lo único oigan señoritas tienen que ayudarme a acomodar todos esos los platos y todo es un caldo de gallina india tenemos que probarlo vi un comentario para mí suri quiere que le dejen puros comentarios para ello no yo no suri te mando saludos el faruco pop que te mando saludos a ti tambien el faruco pop no se quien es el jungkook el faruco pop no se que se le dice kekchi no se que es eso mandele saludos a mi mamá aquí no no e e e rodrigo lópez y por por qué no te lleva a tu señor tu señor esposo en guatemala porque él fue a trabajar no fue de vacaciones anda trabajando cuando cuando va a trabajar pues va a trabajar y dice en un comentario si es caldo de pavo no de pollo no lo viste pero de 100 dice que quien es más pegada al papá adivinen de victoria de la machi que había mamá no digas eso que muy que yo soy quieres un bot de así de aquí eh eh quieres un bot de así dice el faruco pop es un memero de guatemala memero es eso no se se escucha como el cantante ese de Dariyaki es que Dariyaki tiene una canción que se llama algo así dice Mario González que le mande saludos está está acomodando a ver dónde anda de que hacer o sea porque toda la tarde se durmió ah bueno entonces miren vamos a hacer una cosa como dice que anduvo limpiando su cuarto mañana nos vamos a bajar a su cuarto y vamos a ver que como lo tiene de recogido porque dice que lo limpio a ver si es cierto yo soy el manager aquí así que yo solo miro desde detrás de cámaras y con esos ojos porque me no hago aquí porque me ves con esos ojos porque si mira los managers están los Suri dice Martínez Martínez que le enseñe que le enseñes a cantar al faruco pop caldo de gallina criolla una gallina criolla Antonio Mendoza Antonio Mendoza hola buenas noches aquí viendo Nueva York yo quiero ir a Nueva York que tal está el frío Nueva York muy frío menos frío poquito frío mediano frío porque ahora que nosotros fuimos estaba tan frío estaba frío no yo no sentía frío sentía Jenny habla bien mi amor sentía frío sentía tú no sentías yo sentía frío con calma gracias señor Antonio bendiciones aquí viendo desde Nueva York soy de Guatemala arriba tierra Cali tiro esto verdad pues si si tíralo pero ponle agua o bueno no si tíralo así si quieres lavar mi plata y también mi taza gracias oye mami hola saludos desde Nueva Jersey que hermosa familia un caldo de chunto que es eso yo soy mexicana dice Charlie las estamos viendo en TV y se ven hermosas gracias ay Sury de haber escondido a ver no no tú sí contesta dime que me veo mal porque le digo gracias no mi amor entonces de que se viene no nada más yo no porque dije gracias me refiero a que nada más es para mí Jenny por qué no habla es que está porque se según y a poco estás limpiando con la boca que no puedes hablar a ver pues déjesela dejesela las voy a poner para que la vean que sí sí hace que hacer ah hermana por favor pégate pégate por favor momentos de hermanas y ese no se me agarra la voy a llevar lo que te piques el pelo de rojo con K Jenny pues, que saludes Hola Estoy limpiando, espérame Jenny parece que no comiste una ¿De verdad? Luego va a decir Luego si mi mamá ve la transmisión en vivo Va a decir que no te voy a dejar No, está limpia Otros saludos a mamá Tere Mi mamá ya está probando No, mamá Tere No, mi mamá no tiene interés No tiene interés Saludos Tere Tía, la cara del video lo está viendo Qué gracias a las dos Hoy Vicky Yo ahorita estoy muy calladita No sé, Suri como que se apagó Ya ahorita ya no está como que Es que yo solo dormí Ella ya se acostaba Ayer estaba ahí y ya estaba dormida Saludos a Jenny Y dice Una viejita, solo me vi un temprano Jenny es como una viejita No, el sábado estábamos viendo la película Y todavía no era así Y se dijo Ya tengo sueño Eran como las seis o siete y las cinco Ya me quiero Y me fui No me fui Buenas noches Saludos desde Boston, Massachusetts Neri Arigata Arigata Que hermosa y trabajadora Sí Saludos a Saludos a Junkumi Ay, de quién eres Estaba Está fría Saludos a Jean de BTS Suri Jean, no te puedes romper Está en un hit Come la bata Saludos hermosa Suri, que le encanta la de la vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Está bonita la Jenny Lástima que estoy lejos Hoy dice Aquí Jenny Dice ¿Será que está lavando platos O solo les pasa el agua? Saludos Pati, ¿a quién te pareces? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A quién te pareces, mi amor? Tú Tú, mi amor No, es tú Yo, a mí me dicen Suri A mí me dicen la estrella Perdón, perdón, perdón Bueno, ya no me dicen eso Si me preguntan a mí Dame permiso Ay, no sé Creo que Que a mi mamá no Más bien a las hermanas de mi papá Porque mi papá era Moreno, moreno, moreno Jenny dice que Que ocupas una recarga Yo creo que sí Porque esa mujer No, 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 no Y si quieren este A ver, espérate Dije pues No hagas eso Es que mi hija Les quiere dar tutorial De cómo pegarse Canta una canción ¿Ocupas? Jenny ocupa una recarga Para que hable Jenny que si te ponen una recarga ¿A cuánto la recarga, señorita? Le estoy diciendo A ver, tibiqui Humberto Blancarte Pop Lo está viendo Ay, mi amor Qué bonita te besa Surita muy alegre La estrella Suri Ay, gracias Suri, bali, bali Saludos a Suri Eres una niña muy bonita La estrella bali, bali Ay, sí Dice saludos para ti Suegra por la Jenny No, Jenny no es mi hija Jenny es mi hermana ¿Qué? Pensaron que las estaban Salieron aquí Todo lo que estaban haciendo allá Porque las tenía enfocadas Para allá Dices que ¿Cuántos años tiene Jenny? ¿Cuántos años tienes Jenny? Está chiquita Está chiquita Tiene 16 Dice las tres son sus hijas Patty no Aquella, aquellas Ella es mi hermana Las otras dos sí son mías Son mis hijas Canto una canción de ti Jenny Jenny, que cantes una canción de ti en la Cali Acabo tú si te la sabes Qué preciosa Así Así está encima de mí siempre Mira No, cierto Ok, para ti cuñada La Jenny va a ser mi esposa Ya imagino a Jenny yendo al altar de su boda Qué bello, te ríes Qué bello, te ríes Oh Jenny, que te ríes muy bonito Bueno, no sé quién No sé si tú o Vicky De seguro es Vicky Canta una canción de tierra Cali ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra Ah, aquí estoy viendo a Perla Dice Maru que si ya estás lista para ir a Masa Oh, a Masatlán Ah, no Este, Perla La Maru no puede ir No, mejor no la exhibo Ahí lo dejamos Ahí lo dejo No vi a la Maru Ah, dice Maru Jenny que nada más estás comiendo No, yo no estoy tomando Yo estoy tomando barro Estoy a dieta Ah, bueno, déjenme les platico algo de mi hermana Resulta Resulta pues que mi hermana Se puso un pantalón Y resulta que ese pantalón le quedó apretado Entonces a otro día Se levanta y le dice a Vicky Que se quedaran en la escuela después de Que se quedaran en el gym saliendo de la escuela Porque ella ya le quedaba apretado un pantalón Bueno, pues así pasó, ¿no? Yo dije, bueno, pues está súper bien Entonces ya me voy yo saliendo de la escuela Y ahí me quedo con ellas en el gym Resulta que fueron un día, mami Sí Fueron, se quedaron un día en el gym y todo, ¿no? Entonces a otro día Dije, pues se van a volver a quedar a hacer ejercicio Porque pues Jenny está traumada Porque le quedó apretado un pantalón No, pues resulta que a otro día Ya no fue al gym Porque el pantalón le cerró en la noche No, era porque... No, me voy a decir Era porque Vicky no llevó sus tenis Tú no llevaste sus tenis de Vicky Jenny, no podías ni caminar Por eso fue por otra cosa A cada rato estaba... Ay, me duele todo el cuerpo Y con una vez que fue al gym Le cerró el pantalón Así quisiera que me cerraran a mí cuando... Así que... No, le cerraron a la inflamada porque comió bien harto Ay, Perla, no puedes estés exhibiendo, hija Eso no se dice aquí Perla, ya hora que vaya Hora en vacaciones Allá nos vemos Vamos a armar una fiesta ahí Primero Dios ¿Va, mami? Primeramente Dios Victoria Victoria Victoria, Caritina Ok, déjales, digo Dios a mis hermanos Que si van a ser cantantes, mami Octavio Rocha Dice, dice hola, ¿cómo están? Soy nuevo No, no puedes No, no es mi concern No Ey, niñas Ey Se lo voy a subir Dice Octavio Rocha Hola, ¿cómo están? Soy nuevo Hola Bien, bien Hola Ya me voy a dormir ¿Te vas a dormir? Sí Necesito regalar mi outfit para la escuela mañana Y ahorita lo que hace antes de dormirse Allá me llega al cuarto ahí con una cobija Parece Las dos duermen ahí y llegan a dormirse ahí conmigo Pues sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué? Porque si no duermo con mi mamá A ver, señora Sus hijas Sus hijas ya de edad así Madre, Tana duerme sola Grandes todas Duermen con usted Ajá 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 La otra vez A dormir sola me dijo No Yo no te voy a dormir A quién le importa Importa O Vicky Esa te dijo Que me la pase borracho No comprende mi dolor Ah, esa Espera mi amor Esa Pregúntenselo Dijeran ustedes al Bali A ver qué les dice Háganle esa pregunta a él A ver qué les va a decir De que si duerme con el cirulais No sé, algo así Algo así dice ¿Les gusta mi pelo? Ah No A ver Hola 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 Dice Mirka Dice hola hola Saludos Pati Plancarte Y tus lindas hijas Yo las bendiga Gracias Igualmente Enseñame ¿Cuál es ella? ¿La ermita? ¿Cuál es ella? ¿Qué es eso? ¿Soy yo? Suri Tú, tú No tienes que ser todo tú Mi amor No tienes que ser todo tú ¿A quién le importa Que me la pase borracho? Solo eso se sabe Suri ¿Y si vas a cantar? Péjate Vamos pues ¿A quién le importa Que me la pase borracho? No comprende mi dolor Me critican sin saber Que le Tanto Suri Así no se dice ¿Por qué? ¿No me dejas decir la palabra? Dice Dice Elsa Dice hola doña Pati Saludos desde las juntas ¿Quién será? No sé quién es Elsa Conozco casi a todos los de las juntas Bueno Aunque algunos de vista Porque nombres no Pero sí Sí ¿Quién será? Se ven lindos sus anillos Ay gracias Te está diciendo Están llenos de harina Porque se me olvidó quitarlo Arriba Ese ánimo Vale Vale Oye viene la del Ay Dios Así está No empieces Porque tú Estaba que Sí pues Sí sí Mi amor Sí Pero fue broma O sea Era nada más A ver Está bien ¿Puedo grabarla? Ya pues Ya mejor lo paro Saludos Victoria Plum Corte Lláemele Lláemele Donitos Donitos Así como Hola ¿Cómo estás? Lláemele Lláemele Se me hace que ese micrófono No va a acabar en la basura Lláemele Lláemele Así como Las bonitas Y Y algo Lláemele 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 Se venden Lavadoras Secadoras Microondas Sale O algo de hierro viejo Que tengan Ella fue la voz De ese comercial Se venden Lavadoras Secadoras Microondas Colchones O algo de hierro viejo Que ven Ay Hijo de mi vida ¿A quién le importa? Dice hola Saludos desde Mazatlán Sinaloa Argo Su familia Dice el flaco ¿A quién le importa? Que me la pase borracho ¿Vas a lavar ahorita? Dice que me lavarlo para amigos ¿Cómo era después? Dice que los está viendo el pali Se va a enojar ¿Por qué se va a enojar? ¿A quién le importa? Que me la pase borracho O Julio Pascual Dice saludos Pati Soy nuevo Sí, vale, vale No comprenden mi dolor Me critican Sin saber Cuanto le Tanto Dice Dice Señora Plancarte El señor Plancarte Tierra Cali Videos Dice que lo manda a dormir Con el firulay Ah Pregúntenselo a él El que les diga ¿Verdad mi amor? Ajá ¿Qué dice? ¿Que cómo vendes la licuadora? ¿O qué dice? La licuadora Seca La licuadora Lo que sea Pero de verdad Buenas noches Dulces sueños Hora de dormir hasta mañana Que descanse señora María Antonia Cinco pesos Estás afinando la voz Dice Oscar Hernández Probando, probando Unos tres Unos tres Probando, probando Dice Fernando López Dice Suri canta mejor que el rancherito de Guatemala ¿Si mami? Oh mio Bueno Si no, gente Si no, gente Si Suri va a cantarle Cae que si pago los 300 Ay Ay, aplaudo Ay, oiga No me lo esté diciendo eso Porque, ay No me la voy a aguantar Sí, yo creo que sí Suri te va a tocar los mil con el firulais No 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 Má Tú sabes que yo tengo que tener mi sueño de belleza Para mañana ir a la escuela Y tengo que dormir en una cama No me doy con firulais Si quieres dormirme estoy Y me dejes dormir a cama Ay No te creo ¿Qué dijiste? Nada Ay Suri Suri anda borracha Sí, creo que en la zona me hicieron Sí, me Ahorita tomé Te quedo Tequila Tomé Tequila Tomé dos copas Esa niña sí que es mexicana Saludos, familia Plancarte Sí, pues ya ve que se sabe el este ¿Cómo se llama el anuncio ese que estaba? No sé, ya me lo digo Se vende Lavadoras Secadoras Microondas Colchones O algo de fierro viejo que vendan Bye Cállate A mí se me hace que si te va a regañar tu papá va a decir Suri, ¿qué es ese show que estabas dando ahí? ¿Quién? Tu papá ¿Qué crees que te diga? Nada Eso, Suri Bueno No, ya ve que no te va a regañar No Mi papi no se va a regañarme Mi papi es de ¿Ese qué? Es de Bueno Es bueno conmigo Mi papi me ayuda Mi papi me proteja Mi papi Mi papi me respeta Wilson Calle Soy fans de Tierra Cali Mi respeto, señora Plancarte Gracias Thank you Mira, Suri se parece mucho a su papá Ay, yo sabro Dice doña Berta Cisneros Pobrecita, no Con el Firulais No Entonces, ¿sónde? No Si quieres me voy a meter a la nieve No, me pasa una cojita y una asumada Dice que Ah, Charly Godoy ¿Quién va a cantar de ustedes, niñas? No sabemos Suspiches Yo creo que Sí, tiene razón Valentín Vázquez Que Suri se puso imperactiva con el azúcar No Es que cuando agarra el micrófono El micrófono El micrófono Es como siento las energías ¿Para qué le dábamos el micrófono? Yo se lo compraste Ah, Suri Dice Valentín Vázquez Pero no se dice Se vende Se dice Se compra Si es cierto Se compran Lavadoras Secadoras Microondas Colchones O algo de fierro viejo Que venden No, Suri Ya fue por policía Ok Sí, sí es cierto Mirka Quevedo Suri tiene todo el carácter de su papá Feliz noches La verdad que sí Alfredo ¿Quiere que cantes Caminos de Michoacán? No, ni se la vas a ver Caminos de Michoacán Y por lo que voy pasando Ay, hija de mi vida Feliz noche familia Plancarte Feliz noche José Pérez Pérez Caminos de Michoacán Buenas noches a todos Y gracias por los que se conectaron Mi discurso Ya pues despídete Esto es parte de uno de mi discurso Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron Muchísimas gracias a todas las personas que Nos daban bendiciones Bendiciones a ustedes también Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan a mi papá Cuídense Bendiciones por dos Palibali Punto com Adiós Palibali Punto com Adiós Palibali Punto com Adiós Dios mío Con esta mujer Ya se apaga el micrófono ¡Gracias! 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 Gracias.